Una mañana visité Cuauhtla Morelos Y por la tarde fui a la tumba de Zapata Al cementerio vi llegar a un guerrillero A un ancianito coronel de barba blanca Con seis medallas en su pecho y oxidadas Y un treinta a treinta enmohecido entre sus manos Llegó el anciano de figura ya encorvada Para cuadrarse ante el sepulcro de Emiliano Dijo en sollozos general hay novedades Bajo tu nombre muchos se han enriquecido Hablan bonito de tu nombre y tus ideales Más a los tuyos los tienen en el olvido La tierra fértil por la cual siempre luchamos La que regaste con tu sangre en Chinameca Los que vivimos sin parcela nos quedamos Solo tenemos amarguras y pobrezas Formando letras con cartuchos ya quemados Sobre la loza le escribió Oliva Zapata De general te comunico alerta estamos Los zapatistas al llamado de la patria